La otra cosa que nos puso en el camino mientras empezamos con todos, yo estuve con ustedes más de mucho antes, a llegar a su poder con algo. Ahora tengo, esta es la mano derecha, izquierda, con la vida de Francia, y luego cuando ya no fue en el mar, cuando se me perdieron los padres de sus comodidades, fue el gran problema de mí, que le he sujeido, que es una fila que se me ha llevado a mi hijo, que se me ha llevado a mi hijo. Entonces, con muchas dificultades, yo sé que no estoy viendo muchas dificultades, pero yo con ustedes, a veces no podían comprar algo, a veces es más difícil, pero igualito con el teléfono, mi vecino, que hoy lamentablemente me ha venido conmigo, esa fue la mujer que me ayudó, sino que, sin igual, con el flow, excelente, para las cosas de ella, en los primeros cursos. Ella es mi hija, no se preocupe, es que estaría como que ella recortaba, mi hija, usted es mi hija, gracias a ustedes, que colaboramos, mi hija, que me asistió conmigo, cuando se iba a la luz, yo subía a la visita donde mi hija, que si toma esta foto, toma este, que nuevamente me pidieron que mandarla, si usaba la casa, ella me llamaba a la foto, se la mandaba a la darte, 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 a la casa de las preguntas, y me preparamos de su mente. Primero fueron 89 personas, luego el curso era higiene y manipulación de gente, igualmente con el otro curso, 90, 100 personas, después fueron 118 personas.